Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, échese las mañanitas para comenzar, ¿cómo ves? Hola, de verdad, gracias, no, una disculpa, vamos a ver. Eso, y con eso comenzamos este vivo, ¿qué vale aquí en Anday? Familia Tabullo, gracias por la invitación. Claro que sí. Sí, habla quieto. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la final del bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, día que ya amaneció. Quisiera ser jovencito para entrar por su ventana. Y darte los buenos días, acostarás en su cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Quisiera ser un San Pedro. Y también, por lo demás. Y a la luz del día. Quisiera ser un San Pedro. Y a los otros días, ya no hay un San Pedro. Quisiera ser un San Pedro. Pues aquí estamos con la familia Tabullo Apenas estamos iniciando con la fiesta Agradecida por la invitación Y pues aquí estamos ¿Cómo se llama el grupo musical, muchachos? Los auténticos norteños del valle Los auténticos norteños del valle ¿Y cómo se llaman los integrantes? Lagarto ¿Quién es el lagarto? Ándele Lagarto presente ¿Quién más? A Cuco el saxofón Cuco Madera Cuco, Cuco Madera, hola ¿Y qué sigue la acordeonita? Andrés, que se oiga el acordeón Y... Ándale a ese lagarto, ella Gracias, el lagarto de los novales Ay, Dios mío Rafael Martínez Bueno, encantado de trabajar con ustedes esta tarde Vamos a echarle ganas Claro que sí A compartir esta bonita fiesta Bien, pues un aplauso por ahí Para la abuela de Trojes Que se escuchen fuerte Ya que está por ahí Grabando esta fiesta Ay, Dios mío Continuamos Por aquí tenemos la siguiente melodía Que estamos dedicando La primera vez que me piden un aplauso Nunca me había pasado Gracias Lo que pasa es que había trabajado con una gente antisocial Pura gente antisocial Gracias Así los saluditos aquí a la orden Para todos los que no pudieron venir Aquí estamos para compartirle la fiesta de doña Beatriz La abullo que hoy tuvo la oportunidad de venir a festejar su cumpleaños Pues aquí en Valparaíso Que bonita paloma son Que bonita paloma son Y con sus alas Transita por donde quieras Que bonita paloma son Que bonita paloma son Que bonita paloma son Nos sirva con cualquiera A ver sus alas A ver dueña de su amor Que bonito canta Que bonito canta Los silgueros en la sierra Gracias Quiero más Que bonito canta El tiempo de primavera Que bonita paloma son Que bonita paloma son Muchas gracias Muchas gracias No sirva con cualquiera A ver sus alas A ver dueña de su amor Échale el arco Ya bueno Que bonita paloma son 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 A ver su amor A ver sus alas Para el dueño Para saber que están conectados Para mandarles un saludo Si quieren una canción se las complacemos Con todo gusto aquí Los músicos y yo aquí les haré saber Si alguien quiere una canción con todo gusto Se la tocamos Saluditos lo que quieran Felicitaciones y todo Aquí estamos a la orden Cerros y arroyos ¡Ay Dios mío! Hola, hola mi Romy Chávez ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para Magdalena un saludote Que nos gusta la misma Comadre, nos gusta la misma Alicia Jarranzo, saluditos mija Saluditos Hoy es domingo Reinas de la tradición Los invito a celebrar este cumpleaños Pues juntos Cruzando cerros y arroyos Querida, mi ropa de verte Palabra de alor que sigue Traigo mi ropa empujada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar de ella Como mucho que te amo yo Saludos fuera de aquí desde Tensopa, Jalisco Si tú me dieras un beso Sería bien correspondida Por mis caricias de amor Por mis caricias de amor Por mis caricias de amor El flor es hermoso Tres perro madroso La loma negra Es una palabra de mí Lupe, Tabullo de Rodríguez Saludos, adeccionando a mi familia Tampoco La conferencia es mío y abrázame que hace frío, así seré más feliz. La conferencia es mío y abrázame que hace frío, así seré más feliz. Eres flor, eres hermosa, eres tu pomada rosa, que no ha sido para mí. Acerca tu pecho en mío y abrázame que hace frío, así seré más feliz. ¿Tiene algún micrófono para que me dejen mandar unos saluditos? Muchas gracias muchachos. Ay, disculpen, ¿verdad? Así como el dedo en el mole, también el micrófono, ya de que lo agarro, Dios guarde el hora. Buenas tardes, primero que nada a todos, bienvenidos a esta celebración. Ahí le van los saluditos. Dice Lupe Tabullo de Rodríguez. Saludos y bendiciones a toda la familia Tabullo. Jessica Tabullo, saludos a la cumpleañera. Y aquí tenemos otro. Tomás Santillán dice, saludos, güera, que Dios la bendiga y que no le aflojen esos vaqueros del valle. Magdalena Tabullo, saludos para todos y a mi familia desde Denver, que se la pasen muy bien. Música maestro, ya me voy. Ahí están los saludotes para que vean quién está conectado. También si quieren pedir alguna canción, con todo gusto la familia puede pedir las de aquí, los de allá. O saludos, lo que quieran. Háganle a la familia que está viendo. Hola. Sí, que sientan, ellos quieren estar presentes, aunque sea de forma virtual, pero aquí están. Magdalena, un saludote. Para toda la familia Tabullo que está conectada, un saludo. Están llegando. Adolfo Robles, échenme la carga, la diada y que se vienten para echarme una caguama. Ay, Dios mío. Saludos desde Tijuana, con la de mi ranchito. Lupe Tabullo, muchas gracias, güera, de nada. Se escucharon los saludos. Ana Rojas, Tabullo, saludos. Quienes la familia Tabullo. Una foto. Una foto. Sí, vénganse todos. Hola, familia Tabullo presente. Y un saludo a los ausentes. Hola, hola. Hoy que te alejas de mí, mi corazón sufre por ti. Tu corazón sufre por ti. Espero entonces, no pierdes de mí. Para tus ojos, tu voz. Son la razón de mi existir. No sé si me recordarás. Si tú ya no vuelves, me voy a morir. No sé si me recordarás. En mi corazón. En mi corazón siempre estás. En mi corazón siempre estás. Espera que un día regrese. Pa' decirte que te amo más. ¡Venga, una. ¡Venga, una, dos, tres! ¡Esto! ¡Qué bonita! A tus ojos tu voz Son la razón del existir Cuanto nos queremos los dos Si tú ya no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás En mi corazón siempre está Esperaré a ti al día de ser Pa' decirte que te amo ¿Qué va a ver, verdad? 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 La novia del pajarraco Felicidades a la cumpleañera María Cortés Saludos a mis hermanas La que andas haciendo por ese río Por ese río Saludos a todos Saludos a toda la raza de Denver ¿Qué va a ver, verdad? ¿Qué va a ver, verdad? ¿Qué va a ver, verdad? Elena Félix, saludos La sombra de un árbolito La sombra de un arbolito Que fue el destino Que fue un martín Ella me robó La sombra de un árbolito Que fue un domingo Andaban los animales Allá muy lejos Allá muy lejos Por la calzada Andaban los aguiladas Tras de una boya Que le gustaba Cuenta, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y así te vienes conmigo Y llegar a la novia El mar marido Y así te vienes conmigo 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 Gracias, gracias Saludos a mis hermanas Cuquita, Licha, Cheo, Ángel A las sobrinas Lidia Y a mi cuñada Marichuy Y en especial a la cumpleañera Y sus hermanos El y Tabullo Saludos a Francisco Tabullo Y Lupe González Tabullo ¿Están? ¡Danten la mano! Para ver a quién les da la mano Saludos ¡Échale el camarazo, mija! Dice Saludos desde Paradembra, Colorado Dice Lupe Tabullo Acá los estoy mirando Desde Chicago Póngase a bailar, mija Allá en la casa Yesenia Vidal Saludos a los tíos Tabullo Magdalena Tabullo Saludos Qué bonitos mis hermanos bailando Los quiero mucho Yesenia dice Canta las mañanitas Para la festejada De parte de su sobrina Jessy Muchos, muchos saludos De la familia Les estaré compartiendo Poco a poco, ¿eh? ¿Cómo es buena la familia? ¿Cómo no? Saludos ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludos Saludos para Mauro Tabullo Uriel Tabullo Y a todos los Tabullos Especialmente Y especial para ti De parte de José Carranza Vámonos Muchachos Muchachos Para la festejada De parte de su sobrina Jessy Vamos a estar intentando Complacerle Los saludos Y las canciones Y lo que quiera Fuera, saludos Allá nos vemos En junio Ana Roja Ana Roja Tabullo Acá nos vemos Acá nos vemos Mija Primeramente Dios Las mañanitas Por favor De parte de su sobrina Jessy Ah, échale la dedicatoria En el micro Díganle que las mañanitas Que le dedica las mañanitas Jessy A su sobrina Bien, pues por aquí tenemos Una complacencia Estamos complaciendo A Jessy Que nos está Hablando desde ¿Dónde, güera? No, ¿de dónde? ¿Dónde está Jessy? De la otra colonia En la colonia De la otra colonia De la otra colonia Saludos para las compañeras Por aquí tenemos esto Que están solicitando Y dice ¿Dónde está? No 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 Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte No, hombre, le sobran bailadores Pedimos todos con gusto Y crecer a felicitarte Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció Y sigues a hacer solecito Quisiera ser un San Pedro Al entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Para venirte a cantar En tu cumpleaños Y venimos a cantar Quisiera ser un San Pedro Y venimos a cantar Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Que es un San Pedro Quisiera ser un San Pedro canción El Muchacho Alegre. Ahorita se la pedimos, claro que sí, con todo gusto, y pues para Beatriz muchas felicidades hoy en su día, que cumpla muchos años más. A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método estricto. A mi modo he cometido errores, de lo que ya se aprende y poquito, he aprendido a llorar en la vida, y también a gozar la bonita. A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando. A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco las sigo enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando. A mi modo que sea mi sepeño, que se sirva cebila y cerveza, que se toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. En canciones bonitas, y a mi modo mi despedida. A mi modo quisiera decirle, a mis pares cuanto los adoro, y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo yo, que ellos son mi riqueza y mi grande, que no me avergüenza decirlo. A mi modo que sea mi sepeño, que se sirva cebila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. A mi canción es bonita, y a mi modo sentí despedida. A mi modo sentí despedida. A mi modo sentí despedida. De las caritas De las meras caras ¡Abrados! El sentimiento te impulsó para dejarme ¿Qué ganaste al deslizarme el corazón? Tanto teme que hasta por ti pensé matarme Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que todos no valen nada Eres monedas que han quedado sin valor Si ya regresas con tu amor a provocarme Que te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor ¡Bravo! Apenas está empezando la fiesta Y ya le están sacando brillo a la pista Como hay que... No quiero imaginar lo que ya sea más tarde Va a estar la bailadera en grande Vamos a bailar hasta las chicas solas Y todo ¿Y cómo no? ¡Ay Dios mío! Ni me diga porque luego me da ideas Y Dios guarde la hora El vals con la quinceañera Todas las hermanas, hermanos Toda la familia, los amigos Un saludo para todos los de Italia Tenemos un saludo Pasadena, de Texas, de todas las mujeres americanas Y aquí celebrando el cumpleaños de aquí Manos de aquí Chingón ¡Bravo! Gracias Veintiocho años que no venía Ay Dios mío, a su Valpa querido A su potrero de gallegos Si no me equivoco Y hoy están aquí para acompañarla Todos los familiares y amigos Acá mi amiga La modelo de mi video De la llora ¡Eta! ¡Le tocó, me tocó! Gracias En el corrido sale en el video Allá voy a andar en el rodeo Sí Ya primero Allá nos vemos Una fiesta muy familiar Cuando me dejen de amar Pero no menos bonita Es bonita porque es una familia Se van a secar Se van a secar los mares Cuando me dejen de amar No brillarán las estrellas No brillarán las estrellas Cuando me dejen de amar El sol, el cielo y la luna El sol, el cielo y la luna Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me dejen de amar Les pido a Dios Le pido a Dios Pero Él solamente Que nos dejen de amar Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar En cuando el cielo y la luna Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me dejes de amar Amar no se te va a vender Cuando me dejes de amar En cuando el cielo y la luna Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me dejes de amar Díganos que ya están los tacos Díganos que tiene de comer Unos taquitos de carne al vapor Aquí para Para toda la gente que se encuentra presente La leñera Gracias Dice Delia Correa Con esta hambre que traigo Ay Dios mío Miren lo más No, no, no Echarle ganas Oiga Tenemos que echarle ganas a la trabajación Sí o sí ¿Verdad? Luego así tiene que ser Ya que vivía acá y primero Dime gente ¿Ya está saliendo? ¿Cuántos? ¿Un todo? Sí ¿Lo está esperando? ¿Te lo ayudaste? Sí No, ya está No está respetando Se los hizo casi casi atinándole Sí Ya, ya ¿Cuánto es la botellita que te di, mi amor? ¡Abrados! ¡Abrados! ¡Ay Dios mío! ¡Ese columpio! ¡Abrados! ¡Abrados! ¿Cuántas veces te dije llorando Que no juegas conmigo Ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Tendiendo tu vida? Yo te dije Piensa lo que dices Tú ves que la vida Es un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y aquí ya lo voy Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y ya muy contento Que tu cuerpo se siente Y que de repente Se lo lleve el viento Que tu cuerpo se siente No es que nena Y odio contigo Que quiera desearte Y a tu buena suerte Pero sí Y me he agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Y a mi Y a mi Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y ya muy contento Y a mi Que tu cuerpo se siente Y que de repente Se lo lleve el viento Ahí nomás quedó el columpio Dios guarde el obra ¿Quién es Ángel Tabullo? Ah, ya lo estoy ubicando Dice Saludos a mi primo Ángel Tabullo Y a los primos Tabullo Que disfruten mucho De parte de Rosa María Tabullo Dice Lupe Tabullo Se escucha muy bonita La música Muchas gracias Güera Por hacerla llegar A muchos lugares Lejanos Bendiciones Hasta Denver Un saludote ¿Cómo no? ¿Cuál va a salir Muchachones? Los amores ¿Los amores de Juliana? Ah, los amores de la güera Saludos a toda la familia Tabullo Lamas Primos de mi papá Lupe Tabullo De Rodríguez Usted pida a todas las que quiera Que ustedes las festejara Las que quiera Le tocamos, ¿verdad? Si no, no la sabemos La cantamos No la inventamos Como sea La chiflamos La chiflamos Al pie de un árbol Al pie de un árbol Muchachos No sé cuál es Pero Ahorita la vamos a escuchar Bien, pero aquí tenemos Esta melodía Que nos están solicitando La vamos a dedicar Estamos aquí en Valparaíso Saludos a California Estamos en Valparaíso Oiga, hoy tocó grabar aquí En el terre A toda la raza Del patrón de galletas Un saludo Ya nos vemos el día primero Primeramente Dios Primero de mayo A grabar el rodeo ¿Dónde está el mezquitalillo? A ver si podemos subir por esa barranca ¿Aquí me voy a estar? Al pie de este árbol Que toquen un guapán Ahorita lo pedimos Porque no ha pedido ¿Quién quiere tacos? ¿Quién quiere tacos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere tacos? ¿Quién dijo yo? El amor de este árbol Se secó Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Ya se me acabó el orgullo Fuerte tirana De llevarte lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana De llevarte lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer Pero qué bonita canción pidió, mija Hombre Mija Una canción muy hermosa No, ya ni la friega A ver, ¿para quién, mija? Un saludo para todas las personas Que nos están mirando por este medio Y quiero mandar un saludo Para mis hermanos Los que no pudieron estar presentes Que es principalmente Mi hermana Magdalena Tabullo Mi hermano Javier Tabullo Que radican en Denver, Colorado Para mi hermano Isidro Tabullo Que vive en Puerto Rico Para mi esposo Hilario González Y demás familiares Que nos estén mirando Y nos estén escuchando Para mis amistades Que viven en Pasadena, California A Berta Bañuelos A Berta Gómez Que vive también en California A todos los familiares Y me siento muy agradecida Con los que están presentes Con los músicos Con las personas que me están acompañando Especialmente para todas mis familias Estoy muy contenta Y me siento muy feliz Agradecida con Dios Y con mi hija Que me ha apoyado Y poder estar en Valparaíso Gracias ¿Quién es Teresa? ¿Quién es Teresa? ¿Quién es? Teresa ¿Quién es Teresa? ¿Cuántos saludos? Rosa María Tabullo Saludos para Teresa Macías Y para mi prima Beatriz Amigo, amigo Quiero que me comprensas Rosa María Tabullo ¿Qué ando buscando? ¿Qué tiene la hielera? Hola amor ¿Quién es mi vecina? Ah, de amor ¿Cómo haces mojo? Servicio especial, ¿verdad? No se me olvidan Los ojitos de mi herena Un agua Un agua Una mitad Muchas gracias Muy amados Gracias Muy, muy agradecida Mil gracias Esa era interna Está en la barra Que no me alumbra Un abrazo Un abrazo Un abrazo Tal vez será Por la noche Tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi herena No se me olvidan Ay, por Dios Gracias Será de mí Esa es interna Tal opaco Que no me alumbra Tal vez será Tal vez será Por la noche Tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi herena No se me olvidan Ay, por Dios Esa es interna Ay, por Dios Esa es interna Esa es una bonita Es una de las más bonitas ¿Cómo no? Una de mis favoritas De hace poquito Para acá De Durango Para acá La escuché Y dije Qué bonita canción Hombre Acá también sale ¿Verdad? Con los polvos Claro que sí De estos caminos Échale No se me olvidan 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 Ahorita le pedimos como no hay gracia Por todo gusto una pagina mas Ahorita sale Los polvos de estos caminos Los caminos que ando bien Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vayas de abierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te esta engañando Ya dime mi alma ya estoy aqui Podería cumplirte lo que ofrecí Pero antes que dame tu y mi piel Es presionante mala mujer Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo me llevo en el alma Los polvos de estos caminos Ya vine mi alma ya estoy aqui Vine a cumplirte lo que ofrecí No te levanto en cara Lo que vayas me lanzamos Porque no hay brake 어차线 de cualquier viendo donde mearchy la Männer Es cab sparkling A morir de losyorsunuzceres Lo que quieres es mirar No me la institutions Lo que crees Chihuahua O tuve Lo que vayas Pero por eso Ni oye Gracias. Gracias. Lo sé. En un ranchito en la sierra Feliz vivi a mano al cuore Trabajando bien sus tierras Cuidando sus propiedades Tapan zapotros y llego Poco sale a las ciudades Polita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adoro Pero bien enamorados La fe del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Vieron dar el diablo suelto Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo sevilla Caramba, qué mala patria Qué jugada del destino Un tío grita en la calle Ay, qué rechó las caderas No se refiere a la yegua Y esa sí Y esa sí su antismalera Manuel le dio vuelta al pótaro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola Cada espalda del caballo Que Manuel Juárez adora Testigo azul del caso Aunque Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Y en las que calla la mente Al mozí con sepultaron En un ranchito en la sierra Allá vive mano al cuare Cuidando muy bien su tierra Cuidando sus propiedades Amanzalotro se lleva Ya no sabe No sabe de a la ciudad Ya no sabe de a la ciudad Ya con esta Me despido los señores Y le recuerdo una cosa Aunque se olvide el ranchero Hay que respetar su esfuerzo Bien, pues ahora sí Con el permiso de ustedes Vamos a comerciales Después regresamos con más música Gracias Pues vamos a hacer una pausa También nosotros A comerciales Dijo por ahí El señor lagarto El señor lagarto ¿Por qué le dicen así? Oiga ¿No está muy violento eso? Déjale platico ¿Por qué? A ver Cuando hablaba Cuando hablaba Fuimos a Estados Unidos Sí Y andaba hogando Ah, fueron a Estados Unidos Y andaba hogando ¿Y luego? Ahí fueron ¿En el río o dónde? En Tijuana Ok Pero Me sacaron a mí Y yo un lagarto ¿Y usted se trajo al lagarto? ¿O lo ahogó al lagarto para salvarse? Me subió arriba del lagarto Y valió Lo ahogó Ah, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito lagarto Eh, qué bonito lagarto Ahí regresamos Ahorita en un rato más Vamos a cargar pila Y a descansar poquito Y seguimos compartiéndole Pues esta bonita fiesta Ahorita en un rato más 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 Gracias.